Y bueno pues ya estamos de vuelta aquí en VIPink y ahora si llegó la hora de la música vamos a presentar a un joven exponente, él es Alex Brie que nos va a presentar su nuevo proyecto musical Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Pues contentos aquí con mucho frío esta noche Sí, me imagino. Y dándote la bienvenida a ti y en este momento también a nuestro queridísimo Carlitos Aguillón que se acaba de reincorporar el programa. Oye, ¿cómo estás? Oye, te trajiste. ¿Qué tal el frío? ¿Qué estás haciendo esta noche? No, bueno, es que ¿qué crees? Que Santa Claus se quedó atorado y fui a auxiliarlo Ah, que me dijeron que estaban persiguiendo un lechón y pensamos que eras tú. Efectivamente. Era yo que me perseguían a ti Exacto, fui a auxiliar a Rubén Cerda que se quedó ahí atorado. Ay no, Rubén ya no se puede quedar atorado. ¿Por qué Santa Claus, mi rey? Ah, ok. Hoy, pero bueno, luego te cuento de Rubén Cerda, pero ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, feliz de estar aquí con ustedes Cuéntanos un poquito acerca de este proyecto que traes en manos Pues mira, este trabajo ya lo vengo haciendo desde hace casi dos años y en enero del año pasado me fui a Londres a grabar toda la música Estuve allá con Toby Hellman que es un productor de música pop que está ahí con varios proyectos europeos Y pues ven ¿Has hecho algo también en Latinoamérica, no, este productor? No tengo entendido si en Latinoamérica esté trabajando con alguien más, pero él está con varios allá, está con esta niña que se llama Kylie Minogue No, una que es también de Londres No, todavía no, no llega a esos niveles, pero está con Carl Hyde, está con uno de los que estuvo en One Direction Ay, que se fue, claro Papito, esposo, que ya lo saqué de la agrupación porque aquí no te conviene Y entonces, pues muy feliz, la verdad es que también ya me vine aquí a trabajar de lleno al estudio Terminé todos los tracks y en la masterización me ayudó el DJ Alex Law, que es de aquí de México, un poquito más conocido Cuéntanos, ¿de qué género es lo que estás presentando? Cantas, tocas, ¿cómo? Canto, compongo y produzco O sea, es todo en uno ¿Y es como pop? Pop, dance pop Dance pop En inglés Solo que bailas en el antro Ajá, sí, sí, sí Como tipo carenca y eso Tipo Alex Ray, no, Alex Ray de Nicante No Este niño, un güerito, el Justin Bieber mexicano de aquí de la Bondojo ¿Jimmy Cruz? No, de Justin Bieber Justin Bieber, del de la Bondojo, el que traía Jimmy Ulises Ulises Reijal No, ese es más de Tepito De la Bondojo, este niño Mitchell Rush Mitchell Rush Algo así, muy electro Oye, es lindo Bueno, pero regresamos por favor Yo sé que es lindo Mira, estaba viendo estas fotografías Pero quiero ver otra fotografía que a mí se me paró El corazón de ver Nada más ve O sea, me quieres explicar Mío ¿Me quieres explicar por favor? O sea, ¿cómo? Desde que vendo, vendo ¿Cuál es el lado A, el B y el punto? A pesar de que viene muy tapadito, se nota que tiene un cuerpo trabajado ¿No lo ves? En eso estoy ¿Cómo por? Cuéntame No, pues es que, bueno, de hecho esa foto se basó en el título del disco Que es DA Plus V, que es una jugando un poco con las iniciales de mi nombre Y también es una retórica al trabajo que estoy haciendo en todos los tracks Porque obviamente se basa en el amor, en el desamor Es como juxtaponer todos los sentimientos ¿No traías calzoncito ahí abajo de esa playera? Eh, sí, de hecho sí traía Pues se ve todo, mija Yo tengo lentes de rayos X No, sí traía Muy bien No, pues sí, sí va a vender Eso Ok, pero entonces el disco ¿Cuándo sale? El disco ya salió el 18 de diciembre Ok Y entonces ahorita estamos en promoción El primer sencillo El primer sencillo es Golden Lips Que ya tenemos el video En inglés es el disco Sí, todo, todo es en inglés ¿Por qué apostas por un disco en inglés? Porque creo que puedo llegar a un público más grande en ese idioma Y aparte, siendo honesto, la verdad es que no escucho mucha música en español Ok Escucho más en inglés Entonces, desde también, desde chavito estuve escuchando música en inglés Siempre Y creo que fue muy natural para mí desarrollarme en ese idioma ¿Y por qué iniciar tu carrera en México? Sobre todo porque es muy complicado Claro Empezar con un disco en inglés Y luego empezar en un mercado latino Porque quiero llevar el nombre de México en alto Entonces realmente, siendo mexicano, creo que es un buen hecho El pop Aquí Y también el electrónico Entonces funcionar esos dos Creo que está muy cool ¿Ya podemos escuchar tu música en los antros? ¿Ya? ¿Ya podemos bailarla ahí? Ya, de hecho ya, ahorita ya está en todas las tiendas digitales El disco Y también el remix que me hizo Alex Lowe Eso está muy padre O sea, hay en iTunes y este tipo de aplicaciones En todas, en todas Mundialmente en todas las tiendas ¿Eres independiente o vienes con una disquera? Sí, de hecho tuve varias propuestas de varias disqueras Pero quiero elegir la mejor Entonces ahorita estamos viendo todavía ¿Qué exigencias solicitas? No, no exigencias Pero la verdad es que solicitaban muchas regalías por la distribución Entonces queremos irnos con el que mejor Algo que habíamos ya comentado aquí Que tan solo la distribución Un tiraje de 5 mil copias 80 mil pesos te sale Más aparte, por ejemplo, si vas a Mix Up Si tu disco no se vende en 60 días Más del 50% lo retiran Y pierdes tu dinero O sea, ¿cuál es tu ganancia? Ya el disco físico ya no es ganancia Sí, de hecho ya lo físico es un poquito difícil El físico no Dile a Carlos Es difícil para ver el físico Apostarle un poquito más a los shows Creo que eso es Pero entonces ahorita Si alguien quiere comprar un físico tuyo ¿Dónde lo puede adquirir? Físicos ahorita no hay Todavía no hay Todavía no Hasta que firmen con una disquera Ok ¿Tienes presentaciones próximamente? Todavía no Porque de hecho ya estoy empezando a planear Lo del segundo sencillo, el video O sea, nosotros tenemos que ir como 6 meses Antes de todo Pero en eso estoy En eso estoy Realmente quiero presentarme en fiestas Donde realmente el público disfruta el show Que ya estoy armando Que de hecho desde que compuse las canciones Me da buenas ideas de todo lo que quería Empezar a armar para el show ¿Eres originario de aquí del disco? Sí, del DF ¿Y cuáles fueron las influencias que tienes? O sea, porque me dices que oías mucha música en inglés Sí, bueno de chavito Escuchaba mucho Madonna De hecho hasta la fecha ¿Quieres que viene el concierto? ¿Vas a ir? Claro Sí, sí ¿A cuál de los dos? Al 6 de enero Ah A ver, es que yo voy al del 7 Yo voy a ir a ver a Lucía Méndez ¿Y eso qué? Ah Ah Es cierto Hace poquito ayer vi un comercial de ella Ah, claro El de Sneakers ¿De Madonna? No, de Lucía Méndez Nunca la había visto en un comercial Pero da muchísima risa verla Sí, el de Sneakers Actúa muy bien Sí, claro En 30 segundos actúa muy bien Pero no has visto el de Chokis Es que la señora es la imagen de Chokis Ve, tiene el cuerpo de Chokis Los granos de chocolate de Chokis Bueno, volviendo a tu pregunta Pues yo escuchaba mucha música dance No sé, no se me vienen a la cabeza Pero todos los noventas Crecí en la era de los noventas Entonces eso también El dance es esencial en mí El dance ¿El dandy? No No, estaba esta chica ¿Chali Minoc? No, Cali Minoc Todavía era tan famosa en los noventas Ah, fue más en el Las Spice Girls Las Spice Girls Crecí con ellas Backstreet Boys Hanson La Britney Britney, claro Yo sí fui un poquito más Britney que Christina La verdad ¿No era más zorra Christina? Bueno, pero o sea Me refería a la música ¿Y tu personaje cómo es? O sea, tu personalidad En el escenario Ah, pues yo creo que Van a tener que verlo en vivo Porque Digo, si ya vi que enseñaste el cheto papá ¿Qué me puede esperar? No, realmente Creo que Sí Hay varias temáticas en cada canción Y creo que es como desarrollarlo Para que la gente entienda De lo que se está hablando en la canción Ahora bien En Digamos que en Europa Es más o muy común Ya llegarle a todo tipo de género A su público En México Está el público gay Claro ¿Apuestas por el público gay? Claro, claro Por ellos De hecho en el video de Golden Lips Tenemos una pareja gay Un travesti Y porque realmente quise darles voz A esos sectores Que no están tan Están segmentados Respectados Aquí en México Y bueno, realmente Si ahorita caminas por el centro incluso Ya puedo O sea, yo Las veces que he caminado por ahí Me encuentro cuatro o cinco parejas Tomadas de la mano Y realmente ya no es O sea, ya no los ven feo Ya no los ven mal Pero aún así Si hay como un poquito de Distancia Sí, de hermetismo En cuanto a eso Entonces realmente por eso También quisimos incluirlos en el video Porque es algo natural O sea, realmente no le veo ningún problema ¿Y piensas hacer algún tour Por los centros gays de México? Claro De la ciudad de México Sí, claro que sí Qué padre Varias fiestas por ahí tenemos planeadas Espero que nos invites a alguna Oye, pues quisiéramos ver tu video Sí, claro que sí Ok, mientras tanto Nos lo buscan Pues Ruberly Y la producción de VIP Te tenemos un regalo Ah, ok Qué bien Esperemos que te guste Para esta Navidad Mientras no es un cheto Ah No, pues No te preocupes Regresate Muchas gracias No es un Son tres chetos Oye, te digo que tú vienes con todo papá No, así soy Realmente O sea, realmente es mi personalidad No quise También por eso creo que Siendo independiente Explotas mucho Que alguna disquera te puede Prohibir o poner límites Eso está padre Nunca te prohíbas Mira Esperemos que te guste Es una tacita Ay, muchas gracias Tu tacita de VIP De reconocimiento ¿Aquí se ve? Sí, claro Acércate Ah, muchas gracias ¿Dónde vas a pasar Navidad? Eh, con mi familia El año pasado De hecho estuve en 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 Bale En Colorado Pero Realmente este año Sí la quiero pasar aquí en México Ay, qué rico Yo me voy a La Riviera Yo me voy a A la Riviera Maya Sí, Maya Sí, Maya Oye Este Te cuento Voy a aprovechar mi gold De una vez que están buscando ¿Lo vas a pagar? Amigos Este es el último El último fin de semana Que me queda En la pastorela De el bueno O el malo Y el Jesus Ya saben que se va Se está presentando En el teatro Foro Tauro En la calle de Higuera En Coyoacán Ahí atrás de la iglesia En frente del pozole Ya sabes Por ahí Vayan Se van a divertir Función tres y media de la tarde Este sábado Tres y media Foro Tauro Bueno Ya está Ya tenemos el video Ah que todavía no Pero bueno Más adelantito lo vamos Pues más adelante Lo voy a poner Así es Por supuesto que sí ¿Cuándo? Ah, perfecto Ya está Alex Me encantaría que nos Presentaras tu video A todos nuestros seguidores De VIP Para disfrutarte de ti Claro Pues con ustedes El video de Golden Lips Espero lo disfruten Descarguen el disco En todas las tiendas digitales También en streaming Y muy pronto Nos veremos en varios shows Por ahí Por ahí Pues muchísimas gracias Por habernos acompañado No, ustedes muchas gracias Esa es tu casa Gracias, muchas gracias Vamos a verlo Y regresamos aquí a VIP Con Pilar Pilar Que ya llegó Con los horóscopos en vivo Por fin bajó de la luna ¡Gracias!